El Teatro Batubarrio, en el mes de las infancias, es una actividad del parque, como vos bien decías, en conjunto y que se suma a los fines de semana de agosto. Se da nuestra sinergia entre juegos, meriendas, sorteos y buen teatro como el que estamos viendo hoy. Bueno, es súper importante en el marco del mes de las infancias, acercar este tipo de actividades culturales, recreativas, de diversión y esparcimiento a los distintos barrios de la ciudad. Hoy arrancamos lo que es el mes de las infancias en el mercado central, donde los chicos y la familia pueden divertirse, obviamente poder disfrutar de un espectáculo de esta calidad y envergadura y en pos de también garantizar el derecho al acceso, al disfrute de actividades culturales, recreativas en el marco de la infancia en el mes de agosto, que es sumamente importante. Actividades que van desde lo recreativo, lúdico, esparcimiento, la cultura y la verdad que es sumamente importante porque entendemos que el acceso y el derecho a que los barrios puedan tener este tipo de espectáculos es sumamente importante. Recién presentamos Circonsciente, un espectáculo que va directamente a punta a la cabeza y a la conciencia de la gente para que tomen conciencia del ambiente, de cuidar el ambiente, sí. Para nosotros ir a los barrios es fundamental porque el teatro tiene que llegar a todo el mundo y que el parque del conocimiento nos traiga hasta acá nos hace inmensamente felices. Ahora estoy jugando muchos juegos por acá y me estoy ganando muchas cosas, por ejemplo esta mochila que tengo acá y unas cosas más. Y por ahora estamos divirtiendo mucho. Me pinté, jugué el juego de la pelota, pinté. En familia con el grupo de trabajo venimos, estamos pasando espectacular. Desde que llegamos en todo están participando, en todo. Están jugando tatetí, se están maquillando, están jugando. Comimos por olorón, miramos títeres, nos pintamos la cara. Una gran posibilidad para que los chicos hoy del Porvenir 2 tengan su fiatita acá en el mercado central. Jugaron, se divirtieron, muchas cosas, jugaron todos los juegos. Vine con mi sobrina, mi prima y mi dos sobrinas, digamos. Pero en realidad, es espectacular la verdad, muy bueno. Jugué, salté, comí, tomé y me pinté. Estoy muy contento de venir acá a los barrios y agradecido la verdad. Y feliz Día del Niño para toda la Urizada. ¡Nos vemos!